El tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia, se declara cerrado el debate. El Tribunal Oral Federal Nº 2 dictará este mediodía sentencia en el juicio por el narcoescándalo. El fiscal Abel Córdoba había pedido para los comisarios Sosa, 15 años de prisión, González 12, Seine 12, Fabián Peralta 10, Franco Arguello 8, Cristian Incas 4 años y para el suboficial Mario Osorio, un año de prisión condicional. Esta mañana solamente hicieron uso de la última palabra los comisarios Gustavo González y Alfredo Seine, respectivamente. Durante todo el proceso muchas veces le pregunté a mi abogado, al doctor Zapiola, si la verdad alcanza. Y la respuesta de Facundo era siempre, fue debería. Dejarle en claro que me siento tranquilo independientemente del resultado de la sentencia, porque estoy convencido y siento que he dicho la verdad. Si en algún momento me he extralimitado en mis funciones, ha sido por cumplir la misión que yo como policía antinarcótico tenía, que era prevenir y reprimir todas aquellas acciones ilícitas contempladas en la ley de drogas. Quizá me jugué en contra también, amén del policía, el padre. Era eso y solamente pedirles que se haga justicia en este juicio.